Música Fuera con el neumático, fuera con el rim strip Para quienes tengan dudas, esto nos sirve para hacer tubulares Porque la idea de poner la cinta es sellar la llanta Y esto de ninguna manera va a sellar el aire que salga por los orificios de la llanta Tengo la cinta, pero no tengo alcohol para limpiar esto Así que lo que creo que me va a servir mientras tanto es Un desengrasante liqui molly Mientras más limpiaste la llanta, mejor pega el rim tape Y menos probabilidades de que se despegue Música Lo óptimo en este caso es que el rim tape tenga el ancho de la llanta Ni siquiera cabe porque está muy ajustado Eso va a hacer que cubra toda la superficie de la llanta Incluyendo los bordes Y así el neumático no lo va a agarrar y tirarlo hacia el centro Que es uno de los motivos por los que los tubulares fallan Ahora toca instalar esta cosa Aquí está el oído de la válvula Normalmente parto del rayo que viene antes Y pego la primera tanda de tape Justo acá Lo más centrado posible Ahí está la primera parte Para que quede uniforme lo voy a sostener de la punta Voy a tirar con relativamente alta fuerza Y lo voy a ir poniendo justo en el centro de la llanta Esta llanta es de 30 milímetros interno El rim tape también Así que este es el tubular más ajustado que voy a haber hecho en mi vida Se ve muy bien La idea de ir pasando el dedo es tratando de ir sacando las burbujas Para que quede lo mejor posible Y también es buena idea pasarle un paño No puedo hablar cuando esto está sonando No damos que se pueda Estoy llegando al final Aquí está el primer rayo Acá está la válvula Acá está el rayo que viene Así que tengo que terminar más o menos aquí Entonces acá la cinta queda una encima de la otra Vale la pena Hacerle una repasada para que pegue lo más posible Para que el tubular luego no te dé problemas En el cerro Porque ahí sí queda un cacho Con la misma tijera me voy a preocupar de hacer un pequeño higuito Justo donde va la válvula Y aquí es donde uno no se quiere equivocar Porque si no Todo el rim tape Se va a la basura Leí Estas son válvulas para tubular Lo especial que tienen estas válvulas es que se pueden desarmar aquí Por lo que se le puede echar el líquido de antivinchazo directo Y tienen este conito Que es bastante más firme que el de una cámara normal Personalmente he ocupado válvulas recicladas de cámara para hacer tubulares Y... Ni un problema Puff Te fuiste Ahí está Argollita Y eso es todo Tenemos la... Rueda completamente preparada para recibir el neumático El disco del lado izquierdo La válvula está allá abajo El neumático gira hacia... Allá Revísenlo por segunda vez Porque... Equivocarse acá es fácil Y... Arreglar el cabazo es un cacho Listo Lo que toca es echar el líquido Que viene ultra sellado Por todos lados Y esto lo tengo que revolver Nooo La recomendación de Stans la acabo de leer Y es entre 90 y 120 ml Música Ahora toca ese maravilloso momento En el que tienes que ocupar el bombín que te prestó Matías Y te lo prestó durante tanto tiempo que al final te dijo ¿Sabes qué? Quédatelo Jajaja Gracias Matías Tanque Yes Música 60 PSI Son suficientes para quedarme tranquilo de que el neumático... Montó bien Si tu neumático es decente Esa línea tiene que quedar más o menos uniforme en todo el contorno del neumático Para comprobar que esté bien montado por todo el borde de la pestaña de la llanta Lo voy a dejar con 60 PSI un rato Y voy a hacer el neumático trasero No sé si sea muy entretenido verlo Porque es exactamente el mismo procedimiento Ya perdí totalmente la costumbre de hacer eso Aparte de hacer un verdadero desastre en tu casa Los tubulares tienen un noble propósito Vamos a hablar también del tema de las presiones Porque ahora tengo 60 y 60 PSI Con eso no me voy al cerro pero jamás Así que nos queda mucho material por cubrir Pero si les gustó este video dame un like Y suscríbete al canal para seguir viendo este video Nos vemos en el cerro ¡Gracias!